Otra parte... ¡Ay! ¡Me enebo! Otra parte... ¡Auchis! Otra parte la toca, toca... ¡Eguau! ¡Otra vez! Bueno amigos, toca, toca es una vezón de que se quedó la serie. A la gente le gusta ese juego. No me gusta, eso no es sólo para mayores 18... ¿Qué hay aún con este? ¡Otra vez! ¡Qué cochino! ¡Cochino! ¡Es un paquete! ¡Cochino! Hijo de dos mil... ¡Veite! ¡2020 ya pasó! ¡En el año 2020 ya pasó! ¡Estamos en 2022! ¡Tito! ¡No! 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 ¡No!